Buenas damas y caballeros, vamos a presentar la gran dama de la salsa, la guarachera de Cuba y del mundo de salsa, Celia, Celia, Celia Cruz. ¡Qué belleza damas y caballeros! ¡Azuga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Quinta vez! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Bombele, bomberle... Bombele, bomberle... ¡Bombele, bomberle! ¡Bombele! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Barreto! ¡Oye, barreto! ¡Pata, pata, pata, pata! ¡Bombele! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias, Gianni!